Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora las frases cortas más comunes, más usadas, las más estándar que están en todas las conversaciones, en todo inglés y tienen que saberlas obligatoriamente. Y la primera es, take care. Take care significa cuídate. La siguiente frase es, let me think. Let me think. Déjame pensar. Después tenemos, don't worry. Don't worry es, no te preocupes. Esta es muy conocida. Ahora vemos, hang on. Hang on es, espera un momento. La siguiente es, you're right. You're right. You're right es, tienes razón. Seguimos y esta es, keep it simple. Keep it simple es, manténlo simple. Después tenemos, I don't get it. I don't get it es, no entiendo. Después tenemos, hold on. Hold on. Y esto es, espera un momento. Otra vez como la anterior que vimos, hang on. Ahora tenemos, you're wrong. You're wrong es, estás equivocado. La siguiente es, cheer up. Cheer up. Y eso es, anímate. Tenemos ahora, same here. Same here es, yo también. Take it easy. Take it easy es, tómalo con calma. Después tenemos, sounds good. Sounds good es, suena bien. Ahora tenemos, let's do this. Let's do this. Eso es, hagámoslo. I'm on it. I'm on it. Estoy en eso o estoy en ello. No way. No way es algo muy usado que significa de ninguna manera. What's the matter? What's the matter es, ¿qué pasa? Let's go. Let's go es, vamos. O también, vayamos. That's it. That's it es, eso es. O también, eso es todo. I don't know. I don't know es, no sé. You're welcome. You're welcome es, de nada. Después tenemos, that's fine. That's fine. Está bien. What's up. What's up es un saludo que es algo como, ¿qué tal? No problem. No problem. No hay problema. How about that? How about that? Es, ¿qué tal eso? Algunos muy fáciles como este. I'm sorry. I'm sorry. Lo siento. That's awesome. That's awesome. Es, es increíble. Good luck. Good luck. Buena suerte. Excuse me. Excuse me. Es, perdón o disculpe. What's new. What's new. Es, ¿qué hay de nuevo? Ahora tenemos, never mind. Never mind. No importa. Watch out. Watch out. Eso es, cuidado. See you later. See you later. See you later. Es, hasta luego. My mistake. My mistake. Se suele decir cuando uno se equivoca. Literalmente sería, mi error. O me equivoqué. How is it going? How is it going? Es un saludo muy común, informal. ¿Cómo va todo? Nice to meet you. Nice to meet you. Es, encantado de conocerte. O mucho gusto. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Cheers. Cheers. Es algo que se dice para brindar. Salud. Have a nice day. Have a nice day. Es que tengas un buen día. O que tenga un buen día. It's up to you. It's up to you. Es, tú decides. O depende de ti. Keep going. Keep going. Keep going es, sigue adelante. Just a sec. Just a sec. Que también es, just a second. Es, un momento. Pueden decir, just a second. O, just a sec. Not a chance. Not a chance. Ni los sueños. Ahora viene, it's all good. It's all good. Todo está bien. Esto también es muy común decir, sounds like a plan. Sounds like a plan. Suena bien el plan. Suena como un plan, literalmente. What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Give me a break. Give me a break. Esto es muy común cuando uno quiere decir, dame un descanso, dame un respiro. Long time no see. Long time no see. Una forma de saludar que significa, ¿cuánto tiempo sin verte? Es, voy tarde o estoy llegando tarde. That's a relief. Qué alivio. It depends. Depende. No way out. No way out. Sin salida. Algo muy común también. Time flies. Time flies. El tiempo vuela. You got it. You got it. Entendido. It's worth it. It's worth it. Vale la pena. Keep in touch. Keep in touch. Mantenemos el contacto. That's enough. That's enough es, eso es suficiente. I'll be back. I'll be back. Es regresaré o volveré. Y esto es, let's hang out. Let's hang out es, vamos a pasar tiempo juntos o vamos a pasar el rato. No tiene una traducción tan directa, pero es algo como, vamos a pasar un rato juntos de forma relajada. Don't give up. Don't give up. Don't give up es, no te rindas. What's the time? What's the time? También significa, qué hora es. That's not fair. That's not fair. También es algo muy usado y eso no es justo. Muy usado en inglés. How can I help? How can I help? ¿Cómo puedo ayudarte? O cómo puedo ayudarle? That's too bad. That's too bad. Es, qué lástima. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Estoy apurado. Let's go for it. Let's go for it. Es algo así como, vamos por ello. O vamos por eso. O hagámoslo también. That's the point. That's the point. Ese es el punto. I don't believe you. I don't believe you. No te creo. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Siento oír eso. Lamento escuchar eso. It's a long story. It's a long story. Es una historia larga. This is great. This is great. Esto es genial. That's ridiculous. That's ridiculous. Eso es ridículo. I'm on my way. I'm on my way. Estoy en camino. That's amazing. That's amazing. Eso es increíble. O simplemente es increíble. Don't be shy. Don't be shy. Es no seas tímido. Don't be shy. I'll think about it. I'll think about it. Lo pensaré. Let's get together. Let's get together. Reunámonos. Juntémonos. You're the best. You're the best. Eres el mejor. O eres la mejor. Good for you. Good for you. Qué bien por ti. Esto es muy literal. I'm all ears. I'm all ears. Soy todo oídos. Let's wrap it up. Let's wrap it up. Terminemos esto. Concluyamos esto. You're kidding. You're kidding. Estás bromeando. Y si digo I'm kidding. I'm kidding. Estoy bromeando. O es solo una broma. Es solo un chiste. O no es en serio. Don't give up. No te rindas. It's a deal. It's a deal. Trato hecho. I have no idea. I have no idea. No tengo ni idea. O no tengo idea. Let's call it a day. Let's call it a day. Terminemos por hoy. It's all up to you. It's all up to you. Depende de ti. What's the catch? What's the catch? ¿Cuál es la trampa? It's not worth it. It's not worth it. No vale la pena. I owe you one. I owe you one. Te debo una. No worries. No worries. No te preocupes. Al igual que don't worry. What a mess. What a mess. Qué lío o qué desorden. Eso es una locura. Eso es una locura. Piece of cake. Piece of cake. Muy fácil. Algo muy fácil. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Keep it up. Let me know. Let me know. Avísame. Déjame saber. I don't care. I don't care. Me da igual. No me importa. Never mind. Never mind. Es olvídalo. No importa. It's none of your business. It's none of your business. No es asunto tuyo. Don't mention it. Don't mention it. Una forma de decir. No hay problema o de nada. No lo mencione. Sería literalmente. Don't mention it. I don't believe it. I don't believe it. No lo puedo creer. I'm excited. I'm excited. Eso es estoy muy emocionado o emocionada. Y es algo muy usado en inglés. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Vamos a divertirnos. Pongámonos al día. That's a good idea. Eso es una buena idea. Eso no está bien. Eso no es correcto. Let's keep in mind. Tengamos en cuenta. Mantengámonos juntos. That's impressive. That's impressive. Eso es impresionante. Ahora algo muy conocido y muy usado. That's interesting. That's interesting. Eso es interesante. Let's make a plan. Let's make a plan. Hagamos un plan. Es una lástima. Eso es una lástima. Let's make it happen. Let's make it happen. Hagámoslo realidad. That's a good point. That's a good point. Eso es un buen punto. That's not my problem. That's not my problem. Eso no es mi problema. That's unbelievable. That's unbelievable. Es increíble. Eso es increíble. That's not good. That's not good. Eso no está bien. Let's take a break. Tomemos un descanso. That's really nice. That's really nice. That's really nice. Eso es muy bonito. Eso está muy bien. Let's try again. Intentémoslo de nuevo. That's not necessary. That's not necessary. No es necesario. Eso no es necesario. Let's go outside. Let's go outside. Vayamos afuera o vamos afuera. Eso no es lo que quise decir. Eso no es lo que quise decir. No es lo que quise decir, simplemente. Let's make a deal. Let's make a deal. Hagamos un trato. That's a good plan. That's a good plan. Es un buen plan. That's too bad. That's too bad. Es una lástima. Let's keep going. Let's keep going. Sigamos adelante. That's not my style. That's not my style. Ese no es mi estilo No es mi estilo That's very kind That's very kind That's very kind Es muy amable Eso es muy amable Let's make it work Let's make it work Let's make it work Hagámoslo funcionar Hagámoslo que funcione That's too much That's too much Eso es demasiado O es demasiado Let's try something new Let's try something new Probemos algo nuevo Let's work together Let's work together Trabajemos juntos That's not enough That's not enough No es suficiente That's a good start That's a good start Eso es un buen comienzo Eso es un buen comienzo Let's keep in touch Let's keep in touch Mantengamos el contacto That's a great idea That's a great idea Eso es una gran idea That's not my fault That's not my fault No es mi culpa Eso no es mi culpa Let's find a way Let's find a way Encontremos una manera That's not the point That's not the point Ese no es el punto Let's do it again Let's do it again Hagámoslo de nuevo That's not possible That's not possible Eso no es posible That's too late That's too late Es demasiado tarde That's not the right way That's not the right way Esa no es la manera correcta That's a good question That's a good question Es una buena pregunta Esa es una buena pregunta Let's make things better Let's make things better Mejoremos las cosas That's not the same thing That's not the same thing Eso no es lo mismo That's not what I expected Eso no es lo que esperaba That's too much work That's too much work Eso es demasiado trabajo Let's stay focused Let's stay focused Mantengámonos enfocados That's a good choice That's a good choice That's a good choice Esa es una buena elección Let's stay positive Let's stay positive Mantengamos una actitud positiva No se olviden de visitar nuestro curso de inglés Entrenamiento moderno de inglés Un curso diferente Enfocado en el entrenamiento De listening y de la pronunciación El curso tiene más de 180 lecciones Y muchas, muchas horas de video Además también está incluido Otros métodos como Generadores de frases Palabras Generadores de tiempos en inglés De tiempos verbales Una librería muy muy grande De flashcards E-books Y algo muy especial Y exclusivo Música para aprender inglés Un módulo especial Con música original Diseñada para entender el inglés Esto es un programa Con un enorme contenido Además de todo eso Si adquieren hoy el curso Tendrán un acceso especial Para siempre A un banco enorme De flashcards De inglés En nuestro website Algo que por sí solo Es como otro curso De entrenamiento de inglés Y totalmente gratis Así que visiten este programa Único en Inglés99.com No se olviden de dejar un like Si esto les ayudó Y también de suscribirse Para los que no lo han hecho Y de comentar y compartir Que eso ayuda mucho al canal Nos vemos la próxima vez Gracias por estar ahí Y chao ¡Suscríbete al canal!